Sin importar el clima o la geografía, la defensa civil siempre está ahí. Es la institución social y humanitaria más grande del país, entidad de socorro del Estado colombiano. Llevamos esperanza, bienestar, calidez, progreso, llevamos paz. Buscando ser mejores y respondiendo a nuestra misión, emprendimos una de las más grandes operaciones humanitarias del país. Recorrimos cerca de 2.950 kilómetros por el desierto de La Guajira, entregando agua y víveres a la comunidad Guayú, de las poblaciones de Rihuacha, Nazaret y comunidades dispersas en rancherías a lo largo de la Alta Guajira. Con un equipo de 200 líderes voluntarios, 21 funcionarios y 27 vehículos, entre camionetas 4x4, camiones, carros tanques y cuatrimotos de la defensa civil colombiana, provenientes de las seccionales norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Cesar, Bogotá, Quindío y Magdalena. Lo que ustedes están observando detrás es el alistamiento y el despliegue de más de nueve seccionales de todo el país en un ejercicio de puesto de mando unificado en la Alta Guajira. La idea es llevar a cabo un ejercicio de despliegue humanitario con un aviso de 48 horas, medir la capacidad de respuesta, la capacidad de despliegue, concentración de voluntarios y concentración de medios que permitan llevar a cabo una acción humanitaria a los pueblos Guayú que tanto lo requieren. La defensa civil está lista en paso de emergencia para apoyar cualquier rincón del pueblo colombiano que requiera la ayuda y los servicios de esta entidad. Durante cinco días, logramos superar obstáculos en la ruta propuesta, comprobando así nuestra capacidad operativa y técnica, poniendo a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia de nuestros funcionarios y voluntarios, así como su compromiso, valor y versatilidad. En nuestros vehículos logramos recorrer los terrenos inhóspitos de la región desértica de la Guajira, para cumplir la meta de llevar 200 hombres y mujeres voluntarios de uniforme naranja, cuyo fin sería brindar apoyo y acompañamiento a las comunidades que sufren la sequía y que sobreviven en circunstancias difíciles por el desabastecimiento de agua. La defensa civil hizo presencia en la Guajira con el tratamiento y suministro de agua potable a través de sus plantas potabilizadoras de agua y carrotanques. En apoyo al gobierno, como entidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más de 17 millones de litros de agua fueron entregados a la comunidad Guayú, así como 15 mil ayudas humanitarias, cumpliendo con la misión de ayudar a todo aquel que lo necesite y que se encuentre en emergencia. Ella dijo, gracias a defensa civil, al fin llegó aquí a la Alta Guajira, aquí le regalaron agua, comida. Esa es la primera vez que llegó la defensa civil aquí en la Guajira y ella está dando gracias a todos nosotros. Travesía Guajira 2014 ha sido la primera de la institución durante este año, donde se puso a prueba la capacidad humana, técnica y logística para afrontar una emergencia en terreno y situaciones extremas, haciendo parte del crecimiento institucional que ha tenido la defensa civil colombiana en busca de mejorar su servicio a la comunidad. Llegamos a lo más recóndito de la Guajira. Desde allí nos desplegamos en Nazaret. Hoy terminamos en el Cabo de la Vela. Defensa civil colombiana con éxito, cerrando esta parte de nuestro entrenamiento y midiendo las capacidades de respuesta ante un eventual llamamiento. Defensa civil, listos en paz o emergencia. Defensa civil colombiana, listos en paz o emergencia. Defensa civil colombiana, listos en paz o emergencia. ¡Gracias!